y ahora vamos a conocer las primeras reacciones de algunos de los presos políticos, mujeres y hombres que este miércoles pudieron regresar a sus casas bajo libertad condicional. Mis colegas Maynor Salazar y Yader Luna conversaron con Dani García y Ruth Matute en el barrio Monimbó en Masaya, con Brenda Muñoz en Diría y con Delmi Portocarrero en Ginotepe y nos cuentan la historia. La dictadura de Daniel Ortega otorgó casa por cárcel y régimen de convivencia familiar a 100 presos políticos recluidos en los diferentes sistemas penitenciarios de Nicaragua. Ruth Matute es una de las dos presas políticas más complicadas de salud desde su ilegal captura. El último mes de prisión estuvo hospitalizada recuperándose de una cirugía para cambiar el marcapasos que usa. Me dice el del sistema, el funcionario, no me dice nada. Ella, antes que salgamos afuera te voy a decir, me dice, nosotros te vamos a llevar a tu casa, me dice. ¿Cómo no? Sí, me dice, te vamos a llevar a tu casa, me dice. Porque así pues tenemos entendido que tenemos que llevarte a tu casa, me dice. Pero antes vamos a ir a una mesa a firmar unos papeles y me decían. Ya me hicieron firmar dos papeles, ponerme huellas digitales y ya. ¿Qué decían esos papeles? No, no me los dio la idea, solo me dijo que los firmara. Solo decía que tenía que firmar. Al llegar a su casa, Ruth se sorprendió al reencontrarse también con su esposo Dani García, quien al igual que ella estuvo preso durante cuatro meses en el sistema penitenciario. García también recibió casa por cárcel. A pesar del reencuentro, no se sienten felices. La verdad que me siento como una confusión, no sea rara, extraño, porque yo sé que aún no estoy, como se dice, ya libre. Todavía no, porque es como, esto es como le puedo decir algo momentáneo, hasta que me digan que ya tengo mi carta de libertad, porque no me han dado carta de libertad. Yo tengo entendido que a uno le dan carta de libertad, y ya te dicen, va, esté libre, y ya sabes, tenés que cuidarte, y que no vuelvas a cometer un, según como ellos, un delito, y que para que no vuelvas, no. Solo me vieron a dejar y ya. Son sentimientos encontrados, la verdad, logré hacer amistades fuertes con personas que compartían el mismo sentimiento que yo. Y dejarlos ahí, porque la verdad para nosotros hubiera sido algo bello y algo lindo que saliéramos todos juntos, pero no fue así. Y por otra parte, pues, alegre de venir a reunir con mi esposa después de dos, tres meses, que prácticamente no pude verla, mis hijos, igual. Prácticamente aquí ellos nos dejaron estos cinco meses con las manos arriba. Exterminaron nuestro negocio, nos dejaron sin vida prácticamente. Brenda Muñoz es otra de las presas políticas más complicadas de salud. Ella padece de una enfermedad poliquística que la mantuvo muy enferma en prisión. Muñoz es parte del grupo de cuatro presos políticos del municipio de Diría, en Granada, que recibieron este cambio de régimen carcelario. Mi cuadro es ese, este, presión alta, cardiopatía, y después me diagnosticaron, mi cuadro diagnóstico es múltiples quistes hepáticos renales, o sea, que es del hígado y del riñón, el riñón, el afectado es el riñón derecho y los quistes en el hígado. Fue aquí en Tipitapa que estuve estreñida nueve días. Entonces, este, no, nunca había padecido de muchos días de estreñimiento. No había nada de medicamento, no tenía comunicación con mi tía cada 21 días, no tenía derecho a llamadas de teléfono para decirle a ella en el estado en que yo me encontraba. Entonces, este, me estuvieron dando té de culantro y de burger fraile en el mismo sistema y unas pastillas que se llamaban fibra cell. De ahí ya fue cuando yo vi a mi tía, día de la visita, y yo le dije lo que tenía. Entonces, ella me logró meter un medicamento ya adecuado a lo que era mío. De ahí, igual, la atención médica, solo cuando yo vi a la presión demasiado alta y tenía que, o sea, me desmayaba prácticamente. Entonces, es que ellas llegaban. De menos, ellas no llegaban. El medicamento me lo robaron muchas veces. Las 11 mujeres que estaban en La Esperanza fueron remitidas a la modelo. Ahí pasaron la noche hasta salir del penitenciario. Incluso yo le dije, ¿por qué no le dijo a mi tía que me esperara? Le digo yo, si se supone que íbamos libres. Nosotros no sabíamos que ustedes iban libres. Fue de repente, dijo ella. Ahí estuvimos hasta las 3 de la tarde, desde las 10 de la mañana. O sea, casi se hicieron las 11, no, que te alistabas, sacabas lo que ibas a sacar, pero estuvimos así en una auditoria hasta las 3 de la tarde. De ahí fuimos trasladadas a la modelo, custodiadas en dos microbuses. La ginotepina de Elmi Porto Carrero estuvo 111 días en prisión y este 27 de febrero fue enviada a su casa bajo el régimen de convivencia familiar. Porto Carrero denuncia que en la cárcel sufrió por falta de medicinas, interrogatorios y tortura psicológica. Le exijo al COSEP que se sume al pedir del pueblo la libertad de Nicaragua, que no se preste a ningún juego, a ninguna trampa, a ninguna oxigenación a la dictadura. Porto Carrero asegura que fue doloroso dejar a muchas de sus compañeras de celda, otras presas políticas como ella, encarceladas injustamente. No queríamos separarnos, son guerreras maravillosas las que se quedaron, mujeres de principios valores morales y espirituales increíbles. Las quiero tanto y exijo a este gobierno que les dé su libertad, igual que a todos los presos políticos. ¿Cómo es el tratamiento que les dan a ustedes? ¿Hay tortura psicológica? ¿Hay maltratos a los presos políticos? De inicio torturas psicológicas, nos quitan cosas, en la atención médica hubo problemas porque solo nos tomaban la foto y no nos atendían. Daban garantías de que ellos estaban dando saludos ante el mundo y era totalmente falso. Cuando Porto Carrero llegó a Ginotepe en el microbus del sistema penitenciario que la trasladó, las calles de la ciudad aún estaban vacías, pero eso no impidió retar a los policías que la custodiaban. Me paré en la esquina y grité en lo que grito ahora. ¡Viva Nicaragua libre! Somos nicaragüenses y una característica del nicaragüense no es el miedo. Es una lucha cívica. Con que yo grite consignas y cante el himno, no le hago daño a nadie. Si el dictador cree que va a matar a un pueblo así, se equivocó porque ya va de salida, mi corazón me lo dice. Y no tengo miedo porque en primer lugar Dios está conmigo. Fue lo primero que al entrar a mi casa hice arrodillarme y dar gracias a Dios. Porto Carrero cuenta que la situación carcelaria que viven muchas mujeres, como la periodista Lucía Pinedo Guau, es dolorosa porque está apartada del resto de reclusas. Es duro lo que está pasando Lucía, está sola. Nosotros cantábamos el himno nacional y coreábamos consignas desde nuestra celda, exigiendo de esa forma cívica que la llevaran a cualquiera, a la celda 4 o a la celda 5, para que no estuviera sola, pues psicológicamente la están dañando completamente. La tía Delmi, como le llaman de cariño en Ginotepe, asegura que no tiene miedo de que la vuelvan a meter a la cárcel y sostiene que seguirá alegando inocencia de todos los delitos que le imputan. En Ginotepe sabe que es falsa mi acusación, la acusación que me hicieron, como son falsas todas las acusaciones. A ninguno de los presos políticos trasladados les entregaron copia de su nuevo estatus carcelario. Mientras, más de 670 presos políticos continúan recluidos en La Modelo, La Esperanza, El Chipote y demás estaciones policiales del país. Eso es lo que dicen los presos políticos, mujeres y hombres que siguen luchando por recuperar su libertad, mientras los crímenes de la dictadura contra más de 327 ciudadanos se mantienen en la impunidad.